vamos a ver así sin editar vale amigos pues yo no os voy a es un vídeo reacción digamos a lo que me he encontrado al vídeo que hice ayer de Gameforge tengo un malo con la garganta un poquito pero bueno os digo, he visto que alguno se ha molestado incluso han dicho que yo he insultado a jugadores de Gameforge Gameforge y os estoy equivocando, yo nunca me he metido con el jugador nunca me he metido con ningún jugador, ni de Aion, ni de Gameforge ni de jugador de trucha, ni nada, yo tengo una jerga tengo una forma de decir las cosas, lo mismo te puedo decir, tú eras tonto no juegas ahí, pero tonto no lo digo en plan insulto lo puedo decir, a veces te digo, es como un tirosillo no se ha sentido, es en plan amigo, yo nunca yo nunca hago las cosas en plan, como diría, en plan maldad, ni con ánimo de ofender, ni con ánimo de meterme con nadie ni faltar respeto, para nada yo sigo una política en mi vida y es no hagan nada más lo que no quieren a ti te hagan por eso yo puedo asegurar que nunca he intentado ofender a ningún jugador ahora, sobre el comentario, que digo vale, que ese que digo vive para trabajar o trabaja para vivir creo que los de Gameforge no lo van a entender bueno, me refería primero me refería a esos haters con los que siempre discuto porque ellos empiezan insultándome a mí vale va hacia esos haters de Gameforge Pro que primero no me siguen en el canal y segundo son los primeros que no ayudan a otros jugadores dirán, bueno es que ya te estás metiendo con jugadores bueno, sí pero para mí esa gente no son jugadores para mí esa gente son gente que se toman el juego como un trabajo o se toman el juego como una forma, una cosa personal que no viene al caso la verdad que estoy malo con la garganta perdón y eso y aunque así ya lo digo tampoco lo digo en plan en plan en plan fender muchos no sé si lo sabéis incluso podéis mirar mi twitter yo a veces pues bueno cuando veo algún jugador de Gamefender de algún jugador porque tengo uso la aplicación tuitec monitorizo toda la actividad de Aion en twitter a nivel mundial y cuando alguien comenta voy a jugar en Gameforge o voy a jugar a Aion yo le pregunto perdona ¿de dónde eres? o esto y lo entiendo informales me pasa muchas veces que he informado digo mira tío pues yo te consejería esto de buena he informado y me ha saltado algún amigo suyo o alguien que ha visto la conversación de Gameforge y me remonto al chaval que tiene 46 gold pack en el warehouse no voy a sin nombre pero es un chaval que dijo claramente que tiene 46 gold pack en el warehouse y yo dije ole tu huevo sinceramente ole tu huevo tío pues el chaval empezó insultándome insultando faltando respeto y yo nunca llegué a faltar respeto de hecho yo respondía serenamente yo puedo asegurar que si yo quisiera faltar respeto podría hacerlo tengo 34 años mi mi forma semántica del insulto de pueblo puede hacer mucho daño y puedo echar mierda por la boca muy gorda pero no soy así la verdad me tienen que tocar mucho los huevos me tienen que tienen que tocar muy 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 adentro mía para yo saltar de una forma muy gorda o con ánimo de insultar por eso de aquí pido disculpas de verdad es de sabio es de bueno entendido y es de gente que admite que tal vez no se han explicado bien pido disculpas si bueno si algún jugador de Gameforge se ha ofendido mediante mi comentario simplemente quería pues eso dar a conocer mi punto de vista sobre el tema de Golpack en Gameforge y como están haciendo pues lo que he explicado la palmerita de la espalda nuevamente digo que bueno muchos se han borrado de mi canal a ver que lo hacemos esto no lo hago para que vuelvan ni lo hago para dar látima lo hago porque he visto que muchos han malinterpretado mi palabra o mi punto de vista si lo han tomado de forma personal o de forma mala vuelvo a decirlo en su comentario iba mala que nada a esos dos o tres que me jatean vale lo digo a esos dos o tres que me insultan no van los jugadores va a esos tres pues si da la casualidad de que venga el vídeo porque yo sé que a veces ven el vídeo a veces se meten para ver lo que digo y darle a no me gusta o reírse de mí lo sé yo no soy de hacer todo vídeo paso la verdad pero bueno he visto la necesidad de hacerlo de hecho si veis ni lo estoy editando está grabado en bruto y subido vamos ni editar ni ni la canzoncita de primera ni el me gusta nada ni hasta el croma para que vea que hay croma que sube y demás no puedo ni el foco yo digo que bueno como siempre bueno es de eso de bueno no me voy a rellamar disculpa si te has visto ofendido por mi comentario pero sigo opinando lo mismo que Game4 lo está haciendo muy mal y lo está tratando muy mal a los jugadores pero bueno si queréis jugar en un servidor que está limitado y perder un día o perder una semana y pillar un golpack pues mira cada cual que haga lo que quiera yo prefiero perder días trabajando que como de verdad se vive trabajando muchos no se dan cuenta pero en realidad hay que perder tiempo bueno no perdemos en realidad hay que aprovechar tiempo en estudiar en trabajar en salir a la calle en conocer gente no en perder tiempo en un juego que va a jugar en un promedio de muchos 2-3 años y luego te va a buscar a otro te va a buscar a otro juego o dejará de jugar perder tiempo en pillar un golpack cuando en otro servidor te lo dan gratis pues yo lo veo una tontería no digo tontería lo veo lo veo no sé lo veo una forma de perder tiempo un poco mal poco tonta no sé saca la cua que piense lo que quiera y haga lo que quiera pero bueno lo mismo nunca me he metido con ningún jugador de ION y de otros juegos y nunca me meteré a no ser que a mi me falte respeto que entonces usaré mi inteligencia para insultar sin que se dé cuenta de forma amable y luego pues usaré mi Hammer Pan y lo bañaré del canal o de mis redes sociales y bueno espero que bueno haya ahí haya más aclarado esto no me quiero enrollar más como siempre pues nos vemos en el siguiente vídeo adiós ahora faltaría la canción pero no va a ser caso